Gracias por ver el video. Yo voy a entregar un poco de caminete de luna, no sé si está en detalle o si está en detalle, una L y una L. Entonces, se nos va a dar un poco de M, que es lo que es más lejos de los tipos de caminete, para que tenga un recuerdo de nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.